Hola que tal amigos, el día de hoy me llega una XR Honda 190 presentando fallas con el arranque eléctrico así que préstale atención a este video para que veas lo que tienes que revisar inmediatamente de tu moto cuando te sucede esta falla vamos a mirar a continuación la falla y no olvides seguirme para seguir aprendiendo más esta es la moto 190 XR que está presentando este problema miren, prendemos la moto, vamos a presionar el botoncito de arranque y miren lo que pasa miren, nuevamente prendemos, miren, prende, pero miren no pasa nada, lo que tienen que hacer es revisar los contactos de la batería o ajustar los bornes de la batería, miren, eso tiene que estar firmemente ajustado y vamos a observar acá lo que sucede con esta moto miren por acá a ver gato por favor, a ver, dale arranque por favor a ver, dale el botón de arranque y vamos a observar por acá para que vean, dale, dale, dale nada, está prendido ya ve ya ve, dale, y vamos a observar, miren miren, no están ahí, nuevamente, ya ve, ya ve como pueden ver por acá los cables del negativo ahí, dale miren, dale esta moto tenía o tiene un falso contacto por esta parte chicos vamos a localizar, miren acá, nuevamente voy a mover acá el cable el falso contacto de la XR90 que está presentando problemas con el arranque eléctrico miren amigos, acá en esta parte del lado de la parte, del lado derecha de la moto como pueden ver, la derecha de la moto se encuentra el motor de arranque tuvimos que desmontar acá el caño o el tube escape para poder hacer la verificación del falso contacto que tiene esta moto miren acá miren acá chicos, un ratito, vamos a mirar miren acá, este es el motor de arranque y acá se encuentra la parte negativa los pernos, dos pernos que sujetan al arrancador y miren, miren, miren como se mueve por eso es que la moto a veces arrancaba y a veces no vamos a ver, vamos a vamos a probar acá para que vean miremos a continuación, miremos vamos a prender la llave miren chicos, acá voy a jalar por acá y miren por ese motivo es que esta moto el día de hoy no arranca entonces acá la solución que tienen que hacer es ajustar acá las bases vamos a hacer el ajuste ahora de los pernos que sujetan al motor o el arrancador de esta moto Honda 190 miren, miren listo a ver ahora, a octavo ya todo vamos a prender ahora con el motor ahora vamos a darle miremos solucionado ya se va claro, ya esta ajustado ya y no se mueve